Hola a todos y bienvenidos a mi cocina Bueno pues la receta de hoy es una receta riquísima Hoy es domingo y voy a preparar pollo al horno Pero lo voy a hacer de una forma muy original Lo voy a hacer sentado Así que os voy a preparar pollo sentado al horno Es súper fácil de preparar, está delicioso y súper original como os digo, que ahora lo veréis Así que voy a deciros los ingredientes Pues para hacer el pollo sentado necesitamos estos ingredientes Lo principal es el pollo, el pollo está limpio por dentro Pero está entero, sin partir Y vamos a hacer un picadillo, un majado para untar el pollo por dentro y por fuera Para eso necesitamos 3 o 4 dientes de ajo Una cucharada de perejil seco, si tenéis fresco también sirve Un poco de tomillo, pimienta negra molida Cebolla en polvo, un poco de pimentón dulce Sal, una lata de cerveza y aceite de oliva Voy a poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora Y lo voy a triturar Y ya cuando tengamos el majado listo empezamos a untar el pollo Bueno, ya le he puesto los ajos aquí en el vaso de la batidora Le voy a poner un poco de sal Una cucharada de perejil Y ya todas las especias de tomillo Le voy a poner la puntica de una cuchara, tampoco le voy a poner mucho Pimienta igual, cada uno a nuestro gusto Te voy a empolvo Así otro poquito Esto es orientativo, cada uno lo que le guste Y una cucharada de pimentón dulce Un poquito más, así Ahora, le voy a poner un poquito más de perejil Ahora, una vez que le hemos puesto todos los ingredientes que queremos Ahora sí, vemos que le falta sal o lo que sea, le ponemos Pues vamos a abrir la cerveza Y le vamos a poner aproximadamente la mitad Así Le voy a poner aceite de oliva Un buen chorreón Aunque luego también la vamos a poner después cuando lo vayamos a meter al horno Porque le voy a hacer una cama de patata y cebolla también Para hacerlo todo junto Y ahora, una vez que ya le hemos puesto todas las especias Con la batidora, lo trituramos todo Bueno, una vez que lo tenemos todo bien triturado Lo reservamos y ya nos traemos el pollo para empezar a untarlo Bueno, pues cogemos el pollo Y ahora, con las manos bien limpias Intentamos despegar la piel Así De la carne Y entonces, una vez que lo tengamos todo bien despegado A ver, voy a despegarlo bien Por adelante, por atrás, por todo Y una vez bien despegado Pues lo voy a poner aquí En esta bandeja A ver Para que no se manche La mesa Porque con el plato a lo mejor se mancha Y ahora, pues vamos a levantar Toda la piel Y vamos a ir untando Con el picadillo, con el majado que teníamos Todo el pollo Por dentro, por fuera, por entre medias, por todo Vamos, bien Bien untado por todo Una vez que lo tenga bien untado Continuamos Bueno, ya lo tenemos bien manchado Bien untado por todo Bien embadurnado Y ahora lo reservamos Este, el poco de majado que me ha quedado aquí Lo reservamos Esto lo voy a dejar un ratillo Y ahora empezamos a preparar Las patatas y la cebolla Para ponerlo en la bandeja Bueno, pues ya tengo las patatas Y la cebolla partidas Y ahora en la bandeja Donde lo vamos a asar Donde lo vamos a meter al horno Lo ponemos todo Ponemos las patatas Ponemos también La cebolla Hacemos una cama Le voy a añadir sal El horno Acabo de encenderlo también A 180 grados Con calor arriba y abajo Para que se vaya caldeando Antes de meter el pollo Junto con las patatas Voy a remover así bien Le voy a poner un poco Del majado que teníamos Reservado Así Y listo Y este lo reservamos Ahora le voy a dar Con la mano también Y lo voy a mezclar bien Todo bien mezclado Ese lo voy a reservar Porque ahora Dentro de media hora O 35 minutos aproximadamente Vamos a sacar el pollo del horno Y le vamos a volver a poner Otra vez El majado Así Bueno Lo voy a poner así Voy a hacer un rolico Para poner el pollo Me lavo las manos Y ya Preparamos Ponemos el pollo Ahora Cogemos la cerveza La cerveza Voy a quitar un poco Y la voy a poner aquí En el majado que teníamos Y voy a dejar un poco La voy a poner Aquí en mitad Y ahora el pollo Lo voy a poner sentado Le vamos a meter por aquí La cerveza Así Y lo vamos a dejar sentado A ver Que lo veáis Como lo dejo Ahí Quieto Y parado No te vuelques Vale Las alas Se las voy a poner así Para atrás Para que no A ver Es que aquí La bandeja tiene Un pliegue Y se va volcando Ahora Así mismo Lo vamos a dejar Ahí Mirad Las alicas Se las voy a poner así Para atrás Para que no se queme Y ahí sentadico Lo tengo que poner Un poquito al lado Porque es que la bandeja No es lisa Vale Pues nada Me lo voy a llevar al horno Así Conforme está 40 minutos 35-40 minutos Dentro de ese tiempo Lo miro Si vemos que se nos quema Lo tapamos Con un papel de aluminio Y lo voy a poner Voy a poner esta bandeja Justo en la punta abajo Del horno En el primer nivel De los 5 Que tiene mi horno Lo metemos al horno Ese tiempo Y una vez que pase el tiempo Os lo enseño Bueno Después de una hora y media Mirad como va el pollo Lo he ido sacando De vez en cuando Le he puesto majado Por encima Pero todavía le queda un poco Ahora lo he bajado A 160 grados Para que se termine de cocinar En lento Y que quede bien jugoso Porque la cerveza Los vapores de la cerveza Va a hacer que por dentro Se quede más jugoso Y más Y más suave Y listo Y ya una vez que lo tenga terminado Os lo enseño Bueno Después de 2 horas y cuarto El pollo en el horno Ya lo tenemos listo Y asado Mirad que maravilla Se ha quedado Igual que lo dejé Aquí bien sentaico Las patatas totalmente asadas Riquísimas Mirad Se deshacen Se han recocido Con la salsa Con el majado Que le he puesto Un olor riquísima Y listo para comer Bueno Voy a quitarle la cerveza De abajo Y ya lo pongo en la fuente En la bandeja Para servir Mirad Está súper tierno Es que se deshace Totalmente jugoso Y hecho Mirad Madre mía Qué maravilla De verdad La cerveza Los vapores de la cerveza Como os he dicho Ayudan a que el pollo Pues se vaya Se vaya haciendo Y lo estoy abriendo así Para que veáis Qué tierno que está Es que está Vamos Que se deshace Lo he hecho en lento Para que no se quemara Y se hiciera bien por dentro Y nada Y riquísimo Ya voy a poner las patatas A todo alrededor Para llevarlo a la mesa Y cada uno Pues que vaya cogiendo Lo que vaya queriendo Y listo Y la salsa esta Vamos Ya podemos coger una barra Y ir mojando pan Que está Riquísimo Y riquísimo De verdad Qué olor más rica Bueno Pues nada Voy a seguir yo aquí Preparando la bandeja Y para llevarla a la mesa Espero que os haya gustado Mi pollo sentado Mirad que original Que se hace esta receta Y está riquísima Os lo aseguro Si no lo habéis probado Probadlo Que os va a encantar De verdad Un saludo para todos Y hasta la próxima receta Y hasta la próxima receta Y hasta la próxima receta Y hasta la próxima receta